8.000, 8.250, 8.350, 4.50, 5.50, 8.6, 5.50, 8.7, 50, 8.8, 7.50 acá, 8.751, 8.752, 8.750, 8.800, 8.50, 8.900, sí, 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 900, 9.50, 9.000, sí, sí, 9.000, sí, 9.000, 9.050, 9.100, gracias Horacio, igual, 9.050 las vendí, Marchetti. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, Sebastián, no las dejé, las conozco, 8.000 y 8.000, 8.000, 8.100, 150, 200, 50, 300, 250 a mi izquierda, le cabe plata a montones, 8.000, 250, 50, 50, 50 a mi izquierda, 8.250 y las vendí, Chirolami, 7.800, gracias Roberto, 7.800, 8.500, 950, 8.000, 50, 100, 150, 8.100 allá, 8.100, 50, 200, 50, 300, 250, 300, 350, 400, 450, 8.400 pesos y las vendí, Reconquista. 7.800, 8.100, 7.800, 50, 900, 50, 8.000, 50, 100, 150, 8.100 negras de lujo, 8.100, 1,102, 8.100 y vendí. Hernán González, 350, 400, 450, 7.500, 550, 7.6, 6.50, 7.7, 7.750, 7.700, buenísimas, 7.700, 50, 7.7, Reconquista, 7.7. 6.800, los papás van, 6.800, 6.800, 6.800, 6.800, 1,802, 6.800 pesos y las vendí, no más, 6.800 y vendí. Hernán González, 6.800, caminando, 5.500, 50, 5.600, 50, 5.700, 50, 50, 5.800, 7.50, le cabe plata, hasta menos, se termina un regalo, 5.800, gracias, 8.50, 900, muy devastada, 9.100, gracias, 9.50, 5.900, 1, 5.900, 2, 5.900 y vendí. Rocco Canales, muchas gracias, José, 500, 500, le cabe plata, eh, cuidado, 5.500, 5.600, 5.500, 5.700, 5.750, 5.700, 5.700 acá, che, muy poca inversión, muchas cabezas, 5.700, 1, 7.2, 5.700 y vendí, 5.400, tengo lo que vale 6.000, 5.400, jaulitas livianas, tengo devastada, 5.450, 5.500, 5.500, 5.600, 6.500, 6.500, no la conseguí, mirá lo que son las carreras, 5.500 ya, 5.600, 6.500, no me la dejé, no me la dejé, 6.500, 6.500, 6.500, 6.500, 6.500, 5.700, 7.500, ¿qué te dice? Pedro, ¿qué te dice? 7.500, 5.750, 5.800, 8.20, no, 5.800 pesos y las vendí, 5.000 y mil, 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 5.000 las terneras, poca inversión, poca inversión para hacer una recría, en octubre van a valer 9.000 pesos, muchachos, porque van a conseguir un ternero, ¿en dónde? ¿En foto? 5.000 pesos, mil, 5.000 y mil, 5.000 las terneras para recría, una, 5.000, 5.000 y 50, me diste, José, 5.100, 50, 200, 50, 300, 50, gracias igual, 50, 5.300, una, 302, 5.300, Alejandro.